El mes pasado, octubre, hemos tenido la confirmación de que en algún momento del 2018, Fear The Walking Dead tendrá un crossover con la serie original. Si quieren saber más sobre esto pueden ver el video que hice cuando la noticia salió, pero para resumir, un personaje de una serie aparecerá en la otra. Robert Kierman no dijo qué personaje era, ni tampoco si era de The Walking Dead a Fear o si de Fear a The Walking Dead, pero lo más probable es que sea uno de The Walking Dead de la serie original que pase a tener historia en Fear. Ya que las grabaciones de la temporada 8 están a punto de acabar, ya están en la recta final, si no es que ya terminaron porque como ya les dije The Spawn and The Fan no está informando de nada, pero bueno, la cosa es que hasta ese momento no hay ningún tipo de información sobre un personaje o un actor de Fear que aparezca en la temporada 8 de la serie. Y además recordemos que la razón por la cual A.N.C. está haciendo esto es para que Fear tenga más audiencia, para que la gente tenga más interés por esa historia y es por eso que tiene más sentido que un personaje de The Walking Dead pase al spin-off. Pero bueno, tras esto muchos nombres se han barajado para este esperado crossover, entre ellos Morales. Incluso cuando salió la noticia yo pensé que ese personaje iba a ser quien conecte ambas series, porque evidentemente Morales tiene ascendencia latina, así que tiene sentido que al final termine estando en México, por donde ahora mismo están los personajes de Fear The Walking Dead. Pero luego de lo que se vio en la octava temporada de la serie, creo que eso es muy poco probable, porque al fin y al cabo ya sabemos qué pasó con Morales y cuál fue su historia. Así que yo quitaría a Morales de la lista de personajes posibles para este crossover. Pero así que unas alternativas se van, hay otras que toman más fuerza. Es este el caso de Abraham Ford. Y es por eso que en este video les daré las razones de por qué ahora mismo creo que es seguro decir que será este personaje, Abraham, quien una ambas series. Para resumirlo, Abraham va a aparecer en la cuarta temporada de Fear The Walking Dead. Punto. Ahora, en cuanto a la historia de Abraham sabemos que al inicio del apocalipsis zombie, él vivía en Texas. Luego de esto, tras conocer a Eugene, decide comenzar un viaje a Washington para supuestamente encontrar la cura del virus, que era falso evidentemente. Y es en ese camino que conoce a Rosita y luego al grupo de Rick. La última temporada de Fear terminó con la presa siendo destruida por una explosión. Ahora, es verdad que este lugar en la realidad existe y está ubicado cerca de Tijuana. Como pueden ver en el mapa, esto está bastante lejos de Texas. Y aún si la corriente arrastrara a los personajes unos cuantos kilómetros más allá, terminarían cerca del Océano Pacífico porque es a esa dirección donde apunta el río Tijuana. Que es al otro lado de donde está Abraham, en Texas, que está cerca al Océano Atlántico. Pero quizás en la serie la presa se encuentra cerca de Texas y tendría sentido en ese caso que la corriente los lleve hasta cerca de ese lugar. Lo que importa de todo esto es que los personajes de Fear están cerca de la frontera de México y ya está. Eso es suficiente para la gente que queda de Walking Dead. No creo que se pongan a investigar si Tijuana queda cerca de Texas, no. Para ellos todo México es Sudamérica y ya está a punto. Así que bueno, digamos que geográficamente se puedan encontrar. En lo que se refiere a lugares de filmación y cosas fuera de la historia, hay algunas pistas que nos dan a entender que esa teoría podría ser cierta. En primer lugar, Michael Kutlis, el actor que se da a Abraham, dejó este tuit después de que se confirme el crossover. Aquí Michael nos dice que Crazy Shed, o mierda loca se puede traducir, está a punto de suceder y que nos ve en el otro lado. Con esa última frase, el otro lado puede referirse a Fear, ya que al fin y al cabo su historia se encuentra en la otra parte de Estados Unidos. O quizás, lo que nos quiere decir el actor es que nos va a ver en el otro lado, en la dimensión alterna de Stranger Things. Esto confirma la teoría de que Steve es Negan. Sí, 100% confirmado por el tío No Way Out. Ahora, hay algo mucho más interesante que un simple tuit del actor. Según algunas páginas como Comicbook.com y Forbes, la producción de la cuarta temporada de Fear se ha movido a Houston, Texas. A ver gente, no puedo confirmar ni negar esto porque no aviso ningún tipo de noticia del Spoiling the Fans que hable sobre la producción de Fear the Walking Dead de la temporada 4. Y si bien es cierto, de Spoiling the Fans hasta ahora no habla sobre Fear tiene sentido, porque ahora mismo todo el mundo está hablando de la temporada 8. Bueno, los fans de la serie, evidentemente. Y como en todos los años, en este momento, Fear se queda un poco olvidado. Así que por ahora es información sin confirmar, pero considerando la poca audiencia que tiene esta serie, no veo por qué Forbes y Comicbook.com comenzarían a mentir sobre esto. Como les digo, si nos basamos en la historia, no tiene sentido que el inicio de la temporada 4 de Fear tenga lugar en Texas, pero en fin, ¿qué se va a hacer? Como les digo, la mayoría de gente de Estados Unidos, no todos porque siempre hay personas que saben un poco más de geografía, quieren que toda Sudamérica se llama México, o que España está en México, que Argentina está en México, cosas por el estilo. Así que no me sorprendería que piensen que la frontera con México es solamente un lugar. Por más que sea una línea enorme que va desde California hasta Texas, eso no importa. Ya ver gente, es una serie de televisión al fin y al cabo. Yo personalmente creo que tras la muerte de Morales, el único personaje posible para este crossover tendría que ser Abraham. En ese momento, esa es mi predicción, pero como pasó anteriormente, puede que cambie con el tiempo. Aún así, si es que termina publicándose más información, les traeré un video hablando sobre eso. Así que nada gente, espero que les haya gustado este video. Si es así, por favor, lo deja no me gusta. Ya saben que eso me ayudaría muchísimo. Pueden comentarme su opinión sobre esto. ¿Qué opinan de que Abraham aparezca en la cuarta temporada de FIER? ¿Les gustaría la idea o piensan que está mal? Un saludo para Como siempre les digo, no olviden suscribirse a este canal para ver más videos de Walking Dead en Español. Que tengan un buen día. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!